Hoy en el estudio, hoy tenemos señores la Samsung Galaxy Note 20 Ultra, un telefonazo que me fascina, me gusta bastante y hace ya dos años traje este equipo a reseñar aquí al canal. Ha llegado un momento de que hablemos de si sigue siendo una buena compra en 2020. Ya está el S22 Ultra y está próximo el S23, ya se habla del S23 Ultra también, ya hay filtraciones. Hoy vamos a platicar de este, sus características y si todavía sigue siendo una buena compra. Así que si es la primera vez que me visitas, suscríbete, activa la campanita y sígueme en redes sociales para seguir creciendo. Vamos a comenzar con este video, la Note 20 Ultra y si todavía vale la pena. Bueno señores, este es un teléfono del 2020, prácticamente tiene dos años de su lanzamiento. El diseño me gusta y te va a gustar si eres fan de la serie Note, pues es un teléfono grande con una pantalla de 6,9 pulgadas con un peso de 208 gramos y 8,1 milímetros de grosor. Para ser tan grande es muy ligero y eso me gusta, además de que para lo que ofrece el tamaño me parece adecuado. El módulo de cámara sobresale pero mantiene la forma de los S20, no es todavía tipo pestaña como los S21 y es un acabado espejo. Hay una versión bronce o rosa, esa es mate y es la que más me gusta porque tiene menos reflejo y es menos sucia. En la parte de enfrente tenemos una perforación súper súper pequeña, los marcos también están bastante bien logrados. Es una pantalla curva, la verdad es que sí da unas sensaciones de ser un todo pantalla. Se ve bastante ligero y como te digo, el módulo de cámaras es lo que más llega a sobresalir. Si lo ponemos de frente con el S22 Ultra, la verdad es que todavía se ve bastante bien. Me gusta, me gusta mucho este diseño. Me da tristeza que no sacaron una Note 20 o una siguiente Note que tuviera la pestaña como tal. Pero hay una diferencia en el módulo de cámara, sin duda alguna, aquí la estás viendo. También me gusta más el S22 porque no me gustan los acabados espejo porque son muy sucios. Te digo, esto lo puedes solucionar comprando el otro color. Luego el display me parece bastante, bastante bueno. Tenemos 496 píxeles por pulgada en la densidad. Tenemos Quad HD Plus en la resolución también. Una taza de refresco a 120 Hz. Como te digo, la perforación es súper pequeña. Los coloros son súper vibrantes. Tenemos Gorilla Glass Victus en este dispositivo. Que si te soy sincero, realmente no es tan resistente a rayones. Yo tuve como tres de estas. Una se me quebró y dos terminaron bastante rayadas. Sí ponle una mica si lo vas a comprar definitivamente. Es una pantalla curva que no me termina de convencer porque ya sabes que no soy fan de las pantallas curvas. Pero no se nota tanto y pues tiene el agregado de que tienes la pantalla Edge donde puedes hacer atajos para tener hasta dos aplicaciones aquí. Y el tamaño de la pantalla realmente es bastante, bastante bueno. Casi son 7 pulgadas en diagonal. Entonces la pantalla me encanta, me gusta bastante porque me parece que está bastante bien lograda, bastante grande. Y los colores también están muy, muy buenos. Además no olvidemos que este dispositivo cuenta con S Pen. Que lo tenemos de este lado, que te va a dar también ciertos, ciertos agregados durante la interacción que tengas con la pantalla. Pero hablando específicamente de la pantalla, buenísima para disfrutar contenidos. Creo que actualmente todavía es una de las mejores. Y sin duda alguna te puedo decir que te va a encantar porque sigue siendo bastante, bastante buena. Me encantan los marcos. Pues chécate los marcos, están súper, súper pequeños, súper bien logrados. Y es una de las grandes ventajas que tienes con este dispositivo. La relación de aspecto es bastante rectangular para ver videos en esta posición. Está devastador, está encantador el equipo. Y se acompaña también de sonido estéreo firmado por AKG también. Que está bien, o sea, es que no es un sonido que retumbe o que hay una presencia de bajos grandísima. Pero es un muy buen sonido estéreo para juegos, para videos, para series. O sea, realmente este teléfono para contenido multimedia está bastante, bastante completo. Y a dos años de su lanzamiento te puedo decir que si lo compras es una chula. Luego el precio señores viene a ser una cosa que me encanta en este equipo. Porque lo vas a encontrar por aproximadamente entre 11 y 13 mil 500 pesos dependiendo el almacenamiento. El almacenamiento va de 128 a 512. Que ojo porque este dispositivo tiene ranura para micro SD. Es de los últimos Samsung gama alta premium que tiene ranura para micro SD. Justamente la vamos a encontrar aquí donde está la ranura del SIM. Viene para micro SD. También hay versiones dual SIM de este equipo. Es que es un equipazo realmente. O sea, desde 11 mil 500 te compras la de 128, le pones una memoria y ya. O sea, realmente estás hecho con un dispositivo de estos a ese precio. La verdad es que es una de las mejores opciones. Es mejor opción que muchos nuevos de gama media que vas a encontrar. Este equipo tiene certificación IP68. Contamos con carga inalámbrica, carga reversible, carga rápida. Que la carga rápida pues está ahí y si es rápida del 0 al 50. Pero de ahí en adelante pues igual va a tardar una hora o poquito más. Pero es un equipo bastante completo y es un gama alta premium. De hace dos años sí, pero traen la tecnología que estás viendo ahorita todavía. Entonces sí me parece bastante bien. Tiene lector de huella en pantalla. Tiene también desbloqueo facial. Entonces está bastante, bastante completo. Por el precio de verdad me parece que es una de las mejores opciones que tienes. Si tienes un, no sé, un S20, un S20 Fan Edition, un iPhone X, un iPhone 11 inclusive y te quieres brincar. Este es un excelente equipo. Inclusive si tienes, no sé, algún equipo de gama media y quieres brincar un gama alta premium sin gastar tanto. Este dispositivo te va a entregar todo lo que te entrega un dispositivo de gama alta de la actualidad por una tercera parte de lo que valen ahorita. Están saliendo arriba de 30 mil pesos ya los gama alta premium y este lo puedes encontrar desde 11 hasta 13.500. Y por esa cantidad de dinero, ¿qué te va a entregar? Bueno, pues para empezar, Snapdragon 865. Que también hay un Exynos sí, pero el que tenemos aquí y el que te puede ayudar a conseguir es Snapdragon 865. Viene con una buena adreno y aparte de todo viene con 12 GB de memoria RAM. O sea, ya también hay versiones de 8, pero este trae 12 y todavía también tiene esa cosa de memoria RAM Plus también. Para juegos, ¿qué tal? Definitivamente es una delicia, una chulada. Y prácticamente es la misma experiencia que te va a dar cualquier gama alta premium. Es la experiencia que me dio el Vivo 80, que me dio el Xiaomi 12S Ultra, que me dio el S22 Ultra inclusive, que me ha dado el último iPhone. O sea, tienes la misma experiencia. Obviamente sí, hay tres generaciones ya de diferencia en el procesador, pero no se siente realmente a la hora de jugar. La máxima calidad en gráficos, la máxima calidad en la tasa de cuadros. Va súper fluido, las aplicaciones las abre muy rápido. A lo mejor si lo ponemos frente a frente, sí veremos que el S22 Ultra es un poco más rápido al abrir, pero es tan poca la diferencia que realmente no lo vas a notar. Entonces, me parece un gran procesador, me parece un gran equipo. La experiencia de juego que te va a entregar en PUBG, en Call of Duty, en Genshin Impact, en el juego que tú me digas, es de verdad impresionante. O sea, los gráficos aquí se ven muy, muy bien. Es la máxima calidad que te va a entregar. Hay fluidez, no hay lags, no hay trabones. Entonces, creo que sin duda alguna, al menos en el apartado de juegos y del rendimiento en general, es un gran equipo. Es un equipo que todavía te da definitivamente peladita dos años más de buen uso. Al menos todo el 2022 y todo el 2023. Que hay un tema con actualizaciones ahí, sí, pero el poder lo tiene. Ahora hablemos de los lentes de este dispositivo, porque la cámara es sin duda alguna una cosa bastante interesante. Tenemos un sensor triple y tenemos 108 megapíxeles en el sensor principal. También vamos a encontrar un sensor de 12 megapíxeles con apertura focal 3.0, que es periscópico y telephoto. Y tenemos también un ultra gran angular de 16 megapíxeles. Además de que también tenemos el sensor ahí. Entonces, sin duda alguna, los lentes están bastante, bastante bien. 108 megapíxeles es lo que vemos todavía actualmente en pleno 2022. Entonces, creo que por ese lado no te va a dejar pendiente de nada. Entre las funciones con las que vamos a contar, señores, tenemos detección de fase, autofocus, láser, flash, LED, flash y LED. Estabilización óptica de imagen. Tenemos también zoom óptico de 5X, zoom híbrido de 50X. O sea, a la hora de la imagen, vámonos aquí rápidamente. En imagen nos va a entregar hasta 50. Que ya 50 la verdad es que no se ven tan bien. Depende, o sea, en un objeto mucho más lejos probablemente se pueda ver mejor. Ahora, en video la cosa cambia. En video nos entrega hasta por 20. Y también, o sea, aquí porque se ve muy cerca, pero realmente ya un video más alejado probablemente se vea un poco mejor. Sin embargo, son las opciones que tienes. Podemos cambiar entre los tres lentes. El lente macro, el de 1 y el de por 5. Y aquí inclusive nos abre. Esta es la interfaz. Para el tema del video vamos a poder grabar video hasta en 8K. Pero pues tenemos Ultra HD que es 4K 60fps, Full HD, Full HD 60, tenemos cámara rápida, tenemos timelapse también. Tenemos agregados como el modo pro, video profesional, toma única, modo noche, comida, panorámico, super lenta, cámara lenta, hiperlapso, video retrato y grabación dual. Es una cámara que está bastante, bastante completa. Recordemos que en sí, esta gama pues hacía hincapié en que tenías toda la potencia de la cámara y tenías el S Pen y la experiencia en una Note. Entonces, sin duda alguna está bastante, bastante bien. Inclusive, miren, la inteligencia artificial te dice que limpies el lente para capturar imágenes más nítidas. Porque pues lo he estado tocando y puede estar un poco sucio, no lo descarto. Entonces, sin duda alguna, me parece que está bastante, bastante bien. Tomé ahorita unas fotos rápidas. Aquí puedes ver algunas partes del zoom que hace el dispositivo. Esta foto me gustó porque, mira, esta es la plantita que tengo yo aquí. Déjame, es que, ¿sabes qué? Que necesito como que bajarle el brillo a todo para que no lo veas tan, no, pero es que aquí ya se lo bajé mucho. Vámonos a subirle un poquito más, ahí. Chécate, o sea, la verdad es que el nivel de detalle es muy bueno. O sea, en la fotografía que hemos tomado aquí rápidamente te puedo decir que el nivel de detalle, en esta pues ya no tanto. Pero si nos vamos a la foto principal, nos vamos a dar cuenta que el nivel de detalle es muy bueno realmente. Entonces, en esta cámara vas a tener excelentes resultados. Es una cámara súper potente. Es una cámara que te da una experiencia muy buena y muy actual, ¿eh? Porque en la actualidad tenemos grandes exponentes en cámara. Tenemos el Vivo X80 con el lente de Carl 6, tenemos el Xiaomi 12S Ultra con el lente en colaboración con Leica. Tenemos el iPhone, tenemos el S22 Ultra, inclusive que es este que tengo aquí también. Y realmente el Note 20 Ultra todavía tendrá unas muy buenas cámaras que sin duda alguna van a ser un excelente, excelente trabajo. Entonces, a mí me parece que es un equipo que está muy completo. Una pantalla muy buena, un audio muy bueno, carga rápida. La autonomía, ojo, no es tan buena. Es el punto débil, pero es el punto débil de todos los Samsung en general. No conozco un Samsung que no padezca de autonomía. Entonces, ese es el único punto. Pero tiene buena carga rápida, tiene una buena pantalla. Tiene el S Pen que le da un agregado impresionante. No voy a entrar mucho en el tema del S Pen porque realmente pues ya lo conoces. Y si quieres conocer más, vean, ver mi video que hice sobre este equipo, sobre el S22 Ultra. Inclusive hice varias comparativas. Pero en la actualidad vale la pena. Esa es la pregunta que me hice y esa es la pregunta que tú te haces. ¿Me lo compro o no me lo compro? Y ahí te van las conclusiones. En las conclusiones sobre este equipo yo te puedo decir que la verdad es buenísimo. Es un equipo que reúne todas las características de un gama alta premium. De lo que puedes estar buscando sin duda alguna. Y eso es algo que me gusta bastante. IP68, buen sonido, buena carga, buena pantalla, muy buenas cámaras. Tenemos el plus del S Pen también en este dispositivo. Entonces, el modo de desbloqueo que tenemos pues prácticamente cubre todos los que tenemos con otros dispositivos. Para mí este equipo vale muchísimo la pena. Sobre todo por los precios que te acabo de mencionar. Nuevo está difícil que lo consigas. Además, probablemente lo puedes encontrar en tiendas de conveniencia. Pero es muy probable que sea refurbished. Entonces, ojo con eso. Además, otra de las cosas que pudiera jugarle a favor es que los accesorios ya van a estar un poco más baratos para este dispositivo. Y un plus, algo que de veras me encanta, es el hecho de que tiene todavía ranura para micro SD. Y eso lo hace para mí bastante, bastante, una opción bastante buena que vale muchísimo la pena. Entonces, señores, ¿estás pensando en comprarte uno? La verdad, dale. Vas a tener un gran, gran equipo con muy pocos defectos. Sobre todo en el rango de precio en que lo vas a poder encontrar. Es de verdad uno de los mejores equipos que puedes comprar en la actualidad. Espero te haya servido este video. Yo soy Nosedcel. Nos vemos en la próxima. Y si te gustó, dale a compartir, suscríbete, dale a like y deja un comentario.